Se jugó la sexta fecha del torneo Inter Empresas en la cancha del barrio Aguas Claras. Su organizador dio a conocer el balance de esta competencia que reúne a los mejores futbolistas del distrito. El balance ha sido muy bueno porque aquí por lo menos ahorita ya estamos disfrutando la sexta fecha y ya todo el mundo está buscando posesión, o sea, de hacer sus puntos para ubicarse en buena posición para cuando venga ya la clasificación, entonces ya todo el mundo está preparado con los puntos. El nivel competitivo de este torneo es bastante alto, por lo que se invita a la comunidad a que asista a este escenario deportivo a disfrutar de este deporte. El nivel sí es muy bueno, por eso se le recomienda a la gente por acá de Aguaclara, de Torcoroma, Parnaso, que vengan a veces estos partidos porque ya tienen un muy bueno, aquí están los mejores jugadores de Barranca Bermeja y como tal el campeonato es muy bueno y es bastante competitivo. Su organizador dio a conocer cómo se encontraba la tabla de posiciones antes de jugar la sexta fecha. Bueno, la tabla por ahora se está moviendo aquí, las Américas están apunteando ahorita esta semana, sin contar lo de hoy. La invitación es para toda la comunidad, para que asista y apoye este torneo de fútbol interempresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!